así con el rebote o nice salió justo vale vamos a ir con estas runas chicos más es con el primer golpe aunque sí que es verdad que con el bot que tienen va a ser complicado veamos a ver qué tal con mis fortune a dc sí que es verdad que hace bastante lo juego con mis fortunes va a ser con primer golpe caza mágico de galletas para el sustain concentración absoluta y que tormenta más daño y más daño cuando tenemos más del 70% de vida y en la putada que mi support va con cadencia letal siendo lux y con un librito para estudiar de paso tía no me toquen la p*** tío que asco de trolls tío si no si a ver es que ya con la lux esta no apetece hacer nada ya pero yo le doy un pasequito esos 36 de que se noten que mi lux tiene con el compadleta cuidado 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 encima un belcoz y un real va a ser la risa esto no creí que esa q le daría y esta real un poquito más pero ahí está el minión digo le va a dar yo creo toma ahora es así el puto belcoz tu ese no se ha echado hacia atrás va pues tenía que ir yo con jasuo en bot y ya está me ha estado por c*** este es mi primer partido de hoy y estoy un poco frío la verdad vale bien esa q ya seis que hoy con la q se rebota otra vez he perdido un minión shit porque no lleva el item de soportiva en la lux esta troleando ya joder a puta lux tío vale es que he visto a la gaf falla el minión pero al menos a la gaf le he visto a mi que se me ha dado shit tengo el heal aún ojo pues lux ha estado a punto de palmarla ah ya estoy hasta que si no flashea y me mete el básico potente y me mata si 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 buah me ha dado con eso tío venga niño ahhh creí que se iba a que p***a creí que se me va a meter tío fuck ya que se mete el rubio bueno ya real la gastala eh ahora no la tienes si te metes ya yo no tengo putada no hay flash ni no uff demasiada oleada eh como para irme para tener visto que no ha arreglado otra Q que pasa los muertos de jungla atrás de las paredes el maokai ahí está bueno a ver dentro de que cabe saco 3 minions la lada del gordo vale viene ya así que me va queo rápidamente a ver si me da tiempo para llegar ¿de dónde sos? eh de España españita españita jajaja tío que salga el f***ing item de support please ay diga es esa culera ah medio además el 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 f***ing real tiene limpiar todo vale no ya eso sí que comience la diversión yo creo jugar agresivo vale no tiene ni pink vale he estado la af ostias que susto me ha dado vale ya está muerto nos vamos nos vamos ah el flash ah el flash tenía que haber hecho tenía que tirar el flash antes joder tío así con el rebote oh nice salió justo tío estaba más o menos calculado pero no del todo no creí que se fueran a morir los dos ni de coña ostias vale salió bien salió bien joder me cago en la puta de oro hostia fue estuvo bien estuvo bien y si Lux ahora se hubiera pillado el item de support podríamos pero bueno vale va detrás lo que cabe pues bueno si lo bueno es eso la activa de la w me ha salvado un poco tío para meter ahí haz de la de toda la velocidad de movimiento así como he aprovechado me la juega demasiado ostia me la juega demasiado vale va intenta tirar la q siempre al al último minion para que rebote al campeón para que la jugaran bastante más safe seguramente o quizá no toma toda la boca niño el rebote de la q no lo dije antes joderla putos básicos deluxe tío tío me está jodiendo la luz el farm tío coño shit yo la r me quito la marca chavales pasa exactamente el rango es mucho más con lo no te des tantos aires vale o r contempla esto la real ahí todo motivo nos activamos la w para romper ahí está la quita nice no sé dónde está el galio vale desegue la q y se mata el minion bueno se mata la unidad más bien mete crítico con el rebote sí o sí es 100% asegurado lo que se suele hacer es tío la que hago doble farm y me piro porque no me fío de Olaf tío mira galio bajando ahora vale al menos dentro que cabe vale bien bien murió también el real me va a intentar matar ahora vale el real es que looks la w a ver dentro de que cabe mejor eso que pero no vamos a pionos la botas y la ya con esto sí ahora ya con esto la arrogancia tío la verdad es que no me solo cuando un campeón al que le infligiste daño muere en 3 segundos obtienes daño más 2 por cada campeón así a ver esto no está mal pero prefiero el coleccionista sinceramente así cuando les dejemos a poca vida por venta vale está por aquí o que sí ahí está ok mitosaurio un saludo loco un abrazo vale tomas la yomu vale ya sabéis la activa es la hostia para cuando nos intenten pillar por el fantasma nos ponemos a correr un poquito de más entre los que le salen del culo a Miss Fortune por la w y la yomu si corremos que flipas nunca creéis que iba a oír pero es verdad tío es verdad vale ok voy a intentar usar bot para que no metan a ver si alcanzo al velcote va cual rubio buena R la R al final ahí en pleno asalto es que mola más matar a Simona más yo creo con Veigar tirar la R justo al final la hitear con la R es lo que mola de Veigar es como vale no me ha dado os veo por ahí pero en estos momentos en estos momentos es mejor seguir farmeando vale más que nada porque tienen el trick hecho prefiero no perder una oleada entera vamos a romper una plaquita más activamos los Kevins a lo mejor vienen hostia esa Q ha sido poco esperate que la han lanzado a la Lux todo vale parece que el Olaf no quería venir vale perfecto ok voy por aquí aunque por aquí está guardeado y lo bueno es que ha seguido farmeando así que vea se han hecho evidentemente al final si os hacéis una cosa ellos hacen otra el antagonico son importantes aunque el juego de Travón era más importante por el daño para la verdad uff no sé sí pero los Kevins son los Kevins yo prefiero igualar supongo a la Borda ya sabéis vamos cambiando el focus de Minon por el tema de la pasiva de Miss Fortune ya hay que lanzar esa guantes a ver si puedo ah que harto no está Galio vale me da un poquito de miedo me acompaño a top que si no está Galio con un poquitín safe que hay con el rebote dar al otro pero bueno al menos doble form de mortal joder puto lux zorra vale ya está lo hemos aprovechado bien ahí 1700 de oro Olaf está aquí en bot y a mí me mato efectivamente me podría haber guardado la R ahora para viene toma crítico crítico otra vez no como me gusta jugar ahí al límite son muertos R de real no 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 si lo mata rápido me lleva assist ay fuck nada ya había pasado bastante tiempo la verdad está bien rollo me escapó y me llevo el assist y te jodes vale ya sabéis en cuanto nivel 9 lento el oráculo vale la visión lejana que diga está aquí ah gastó la R cuando murió el support vale vale no no lo había visto bueno mi support sin ítem de support me está joder no está galio vale el buen pokeo toma rubio toma Q me encanta tío el tema de lo de la Q de mis fortunas la risa en fase de líneas de partes tío vale podríamos romper ya uh uh no no voy a gastar nada voy a gastar el heal y tal vale toma hostia uff buena hostia se lleva el el real eh buena hostia jajaja sé como en tu boca vale va a venir sí es que claro al no ir support looks no está poniendo guard y evidentemente si juegas ADC es como que tiras del support para eso y me estoy dando cuenta que coño no está guardado nada evidentemente no tiene el puto item yo sí ah hizo flash no lo sigas no lo sigas no no es que no lo voy a seguir ha sido lanzar la R y ya está tienes aquí un guardate esperándote y mío ese ese miren era mío tío y lo sabes vale pues nada vaqueamos hemos roto la torre vaqueamos que no tenemos mucha vida no le tires ulti a la Olaf que si quieres se tira el ulti suyo si pero yo tengo menos full de ulti hace la luk vale el drick sale ya así que full donde es hay un puto coming hay un puto coming le llego a saber y le preguntan a la luk si quiera ir a medio pero contra un galio poco iba a hacer ya me he metido muy a full ahí wow la puta R es real tío no miedo que miedo si estás ahí tírate si ahí perfecto lol seguí ahí yo creí que había seguido corriendo para allá tío en plan por aquí yo diría que se meten los lobos para hacérselos yo creí que se había ido directamente en plan porque no le quedaba nada de vida ay que pena me ha matado pero bueno al menos alba que no me ha llegado para pillarme esta así que perfecto yo lo sé pero es que hay wards con dinero entonces que se joda en la torre quiero mis wards vale a ver tío eso sí que es verdad que no me estoy quedando ninguna puta aquí el tío 2-7 asiste es que te digo lo llego a saber que la lux quería ir medio o sea que quería ir a P y va yo support ya pues también he peido al gordo me he caído en la puta me ha caído un ward pero no tiene neto el oráculo vale perfecto iniciamos y me como yo la hostia de Belkoth que injusto tío que injusticia vale voy a vuelvo para allá vale vamos a seguir puseando hay peleita pero está el gordito adiós vale buena ahora sí voy para allá va el red a ver si está el red tío vale está el red perfecto ahora a ver si se me lo hago pero tengo que gastarlo o sea no tengo tiempo nada a ver si me guardeas sería que salir el real ahí un poquito rollo a hola a saludar y le metí a tolbur yo lo veo ya los cañones cantan para mí vale lo malo de jugar al oro es que tengo la mano congeladísima las dos hace frejito tío aquí antes había un guarda ahora ya no creo que se rompió pero bueno 800 de oro es que no quiero vaquear tío no tengo manado pero es que no quiero vaquear pero el olaf está por aquí en bot no hasta hace nada es trinda además uff que gali ¿empieza a doler ya mis habilidades o qué? vale me piro me piro me piro uuuu el olaf se escapó wey mira tengo un trinda aquí en bot puede tener cuidadito vale 1200 de oro es que no me llevaba para nada me voy a quedar otra vez como de elitón de soporte este que es que te hace pupita este que por culo da vamos a guardar por ahí esto le doy busea rápido me piro ahora ya si ahora si que me voy no mierda esto es lo que no quería ya lo siento me han venido a hablar voy para el río si puedes too late mecánicamente una bestia joder tío digo el lago básico Q nada tío se ha curado mucho con su Q vale a ver titiritiritiritiritiritiritirit así que esto es contra tanques y esto más de lo mismo yo creo que me renta más el ser y ya por la partida uff bueno nada vale si me renta más esta si voy a pillar esto y ahora esta aceleración de vida vale perfecto voy viendo hay pelita por ahí vale yo voy a seguir por aquí me gustaría pulsar un poquito más me salió diago un abrazo corre corre mis fortune corre no me jaje perdí el gordito tío que asco le di ah que mierda perdí el gordito yo no puedo seguir puseando contra un trindada salvaje no se lo Jaime que antes se me ha aparecido y me ha dado por culo pero por la R tío su R no no lol avisa ah de una de una de una de una corre más capo va medio que puto medio al final adiós galio ay no si mio jejejejejej Nada, aquí he de tener cuidadito Mira, aquí aprovechamos, vale, para pushear Más que nada porque, vale, están solo dos vivos El Drake sale ya, eh, yo diría 0 el Drake Pero estoy solo, hay malo Vale, voy a guardar por ahí Intentad siempre que tengáis el guard de este Tirarlo, vale Estoy hablando con mi audiencia, tío No lo hacemos Me ha quedado ya Vale, no va mal la partida El brutalizador, nice No me llegaba esto, pero bueno Me tenía que quedar, bueno, es que no me podía quedar tampoco Va a pillarme el Serildia, pero bueno, está bien Vale, voy a hacer Vale, Trinda está ahí, qué raro Me está pushando bot Es que lo más seguro es que vaya a pushar bot Así que prefiero pusharlo yo Antes de que Qué mierda, cuando se te acaban los dobles Se nota un montón la velocidad de ataque Me veo como medio pillado con mi fortune Me quedo en plan Vale, lo más seguro es que vengan Un saludo, Jair Vale, es que estoy solo, tío Esto no tendría que estarlo haciendo Pero bueno No es que a favor que no veo a nadie Un trinta salvaje ahora y me revienta Es que están todos en la jungla Rival suya, mira dónde estamos Mira, ves, mira Vete para la derecha Vete para la derecha, si puedes Voy ¡Guau, joder! Eso es izquierda, cabrón Claro, para arriba Yo te he entendido para arriba o para acá, tío Porque he visto a Lux No, he dicho de eso Para ir para el 0 este Fuck, fuese una herida, tío Es que no he dicho ni arriba He dicho Nada, me tenía que herida Eso no para la izquierda A mí me tenía que herida de una Voy a pillarme el Ángel, tío Bueno Me gustaba ser axiomático, la verdad Momento disléxico Literal, sí Literal Me he quedado medio Medio monger Y encima es que al hacer el flash Digo, bueno, ya está Que ahí Trinda no se lo espera He hecho flash y me he encontrado Laf Y así como, va, ok Hasta luego Estoy muerto Vale, nice Bueno, chicos Pero no pasa nada, chicos No pasa nada Va, es real Va a tirar Qué putazo Vale, pues hazlo, varón Y voy yo Es que ha sido un poco de Coge mi linterna Flasea Ok, si no tan seguido No creo que podemos hacer el las Está solito Eh, what Pero si iba a 2-5, tío Qué asco El cabrón ha jugado muy bien ahí En las putas hierbas Así yo tenía que haberme alejado Qué mierda, tío Epic fail ahí Ah, no No ha roto la torre Y a real la ha vackeado Vale Pero va, epic fail Epic fail Teniendo yo la R Podría jugar mucho más save Es que hago tanto daño Y a real Ahora está tan en la mierda Que ha sido una de buena Y no Epic fail Exacto, pero no Que tal al final Mokai y su jungla Siente dragón y alma Yo tendría que estar más A ver, iba a caer la torre Sí, la tira Y aquí intentando dar mi vida Para la torre, tío Al final Vale, está aquí, eh Está clarísimo, tío Me la iba a intentar hacer ¿Rebotará? ¡Ah! Le tiró la Q al sapo Digo, a ver si rebota Habría estado bien Habría estado bien Pero no llego No llego Último, otro Chicos Trinda Se va a voltear Hacia mí, eh Bueno Ahí está ¡Uy! Esa Q está guay, eh Jugada con Joder Vale Digo, se va a ir hacia arriba Por eso le danza la Q al minion A ver si al rebote Habría quedado otra vez bien Pero Hola, Freal Guau, 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 guau Me ha quitado bien, eh Sí, Dios Dos mil de año Ah, vale Vale Vale, bien Está bien Tengo la R Va Como está tu stun Creo que lo matamos Vale, buena Buena Buen combo Veigar Ya aprovecha ese stun Como un hijo de puta Lo aprovecha Porque si el Olaf Es que tiene mieditos Que no tiene el ulti Ya, sí, por eso Como he visto que se está dando vueltas Y tal Digo Mmm Y si no, pues bueno Le obligo a que se lo gaste Y pues ya está Y es bastante worth it Meet, 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 meet Espera, pero no vayas por ahí Que sí, hombre, coño Si están todos Queremos al resto del equipo A mitad de vida Incluyéndote Lo que podríamos hacer Es robarles el blue Si A mí me vendría bien Te follan Vale 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 Vale, alma Ya le he llevado a queo Que ya tengo gorro Si Tengo Olaf por acá Yo también tengo gorro El fio de la noche no es ninguna tontería Pero nada Me voy a pillar esto mejor Y necesito El sustain de La sanguinaria Ahora me hago nuestro red Y pa' todos Eso es un buen cambio Y aunque no me acuerdo Cuando fue la última vez Que vi de el jungla Dejarle el blue al medio Las partidas que estoy echando En estos últimos meses O sea, hay gente que no está acostumbrada aún A lo del No, 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 no Pero Ni yendo bien Es en plan No sé Es como algo que he visto Que ya no se hace Estaría en pushear eso Pero bueno Yo que estoy aquí Vale Lo bueno es que llevo 220 de farmeo Está bastante bien Ulti directamente Vale, buena Nice Muy buena de Ya veis Good job, good job Tengo la E Ojalá Me ha relentizado también con la Q Tigo, le doy unos contras básicos de gratis Tengo la R Tengo la R Sí, pero espérame Así misión de spawn Que son cuatro Yo también tengo la R Bueno Con Vito guapo No, 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 no No morí No morí ahí No moría Yo le he hecho cura Le freal Se quedó un pedo de vida Le flasé ahí Y vas a quitar El buen flasé Pues terminemos ya Terminemos ya Sí, pero mira Yo también la vida La buena me puedo motivar aquí No, 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 no Uf Salí al rango Vale ¿Estás tuneado solo? Ha ido hacia la A esta Vale, bien Buena Me tanqueo Yellow Love Y ya está El buen Veigar tanque El Veigar tanque Vale Y nada chicos Esta se sube Está bien la partida Está bien Va a ser tantísimo tiempo Que no juego Miss Fortune Ha estado Ha estado guay Ha estado guay Not fine No hay No hay